¿Cómo puedo confiar si el camino es bueno o no para mí? El camino debe ser bueno o es bueno solamente cuando tú ves que es lógico y racional, y además científico. En el momento que no lo es, a ti eso no te sirve. ¿Por qué? Porque significa que te están poniendo en la cabeza idea dogmática o idea de miedo o que tú no puedes preguntar. ¿Por qué? Porque si tú preguntas ellos te deben responder y cuando te responden aquí está el problema. ¿Por qué no te saben responder? Porque si ellos te quieren asustar, te dicen cosas y dicen no pregunte, no pregunte. El sendero correcto es lo que te convence a ti en tu cabezita. No te hace convencer de nadie y además, una cosa importante, sigue siempre el dinero. El dinero es la fuerza que mueve el mundo externo y no el interno. El interno es el amor, pero la fuerza externa es el poder, la fama y el dinero. Entonces, si tú sigues el dinero, si una persona empieza a cobrar por una información cualquiera, entonces aquí está cuidadoso porque esta persona muy probablemente te está explotando con muy buena probabilidad. Entonces, estás cuidadoso con eso y siempre pregunta, siempre ves que la persona que te está enseñando lo hace el mismo o ella misma lo que te está diciendo. No simplemente yo te hablo de una cosa. Dicimos que yo soy una persona que medita. Entonces te dico, meditare es bueno, medite. Y yo no medito. Tú dices a mí como yo te puedo enseñar a ti sobre la meditación cuando yo no medito. Yo te digo, por ejemplo, yo soy vegetariano, te digo, ¿sabes qué? Es muy bueno ser vegetariano. Y yo no como, yo no soy vegetariano. ¿Cómo yo te puedo enseñar? No te puedo enseñar, no tengo ningún poder sobre eso. Entonces, debes mirar que la persona que te enseña lo haga, lo viva. Es su estilo de vida. Entonces, en ese caso, sí, hágale. ¿Por qué? Y no es solamente a nivel de camino. En todos los casos. Dicimos que yo nunca he vendido en mi vida. Y te empiezo a hacer, te hago un curso sobre la venta. ¿Por qué? Porque aprendí cuatro libros sobre la venta. Te estoy diciendo, aprendí cosas. Pues eso es muy fácil. Aprender cosas es muy fácil. Y te hago un curso sobre la venta cuando yo nunca he sido un vendedor. Nunca he sido un vendedor. Tú dices, ¿qué te puedo enseñar? No. Lo poquito que se ha pegado en mi cabeza. Pero no tengo la experiencia fuerte. Y más de todo, me falta la vibración de poderte transmitir algo. ¿Cómo se llama? Esa es una cosa que no se puede transmitir desde un libro. Esa es una cosa interna que tú adquieres, que tú tienes, porque tú lo sientes. Tú sientes eso. Es parte de tu esencia. En ese caso, tú puedes transmitir ese poder. Si no, no lo puedes transmitir. No lo es capaz. Entonces, aprendemos de la gente que sabe. Si yo quiero aprender a hacer, no sé, a tocar un instrumento musical, ¿dónde me voy? Un tipo que no sabe tocar. ¿Te parece un absurdo eso o no? ¿No te parece absurdo? Si yo quiero aprender a cocinar, me voy de una persona que no sabe ni siquiera cómo funciona un horno. No te parece un absurdo. Entonces, ¿por qué no te parece un absurdo cuando una persona que te enseña algo, que no es su cuento, se puede hacer su cuento? Ah, porque él habla muy bien. ¿Habla muy bien qué? ¿Qué es esa cosa? Usa tu cerebro, por Dios. Si tú quieres ser una persona libre, si quieres ser una persona feliz de usar tu cerebro, no te puede hacer vender el cuento. Eso ni siquiera es un cuento chino. Es un cuento muy barato. Entonces, aprendemos. Chicos, aquí la cosa es, necesitamos entender bien qué es la esencia y qué es este éxito que estamos buscando.